Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer volver a comunicarme con ustedes, aunque sea a la distancia, pero quiero en esta oportunidad también desearles que se encuentren bien ustedes y sus familias. Así que vamos a lo que los convoca en el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos, demostrando dominio en el uso de lápices grafitos blandos, lápices grafitos blandos. Pero también, bueno, más adelante les voy a explicar también que también vamos a ocupar lápices de colores. El evento de expresión gráfica, ¿qué vamos a ver? El puntillismo. Y esta expresión gráfica nos va a llevar a lograr el objetivo del arte y diseños. Pero primero vamos a tener que conocer o saber qué es lo que es el punto, porque hablamos de puntillismo. En lenguaje gráfico podemos definir el punto como el elemento visual más pequeño y es caracterizado por su forma, tamaño, color y ubicación. Un puntito, todos conocemos el puntito, cuando tenemos lenguaje, punto aparte, etc. Es lo mismo. El valor expresivo del punto se potencia cuando éste se multiplica, tanto en número como en tamaño. Puntito chico, puntito grande. 100.000, 2.000, 3.000 puntitos, ¿ya? Por eso el punto puede ser utilizado como mancha, como elemento de figuración y como elemento de abstracción. Ahí están los tres ejemplos, tengo tres ejemplos de cómo se puede utilizar. Abstrato, ¿no es cierto?, que es la imagen que está arriba, que no tiene forma, no tiene nada, pero está utilizado el punto. El segundo se utiliza como mancha, donde se puede hacer un paisaje, se puede decorar, ¿no es cierto?, un paisaje. Y el punto utilizado como elemento figurativo. Ahí en este caso, como ejemplo, el puntito, ese gorrito está hecho solamente con puntitos, ¿cierto? Es un elemento figurativo. El puntillismo. El puntillismo como movimiento pistórico surge del impresionalismo. A fines del siglo XIX, consistió en la representación de pequeños puntos de color en el lienzo, ¿ya? El ojo del espectador combina en su retina los puntos, reconstruyendo la forma y el color de los objetos. Porque ahí tenemos dos láminas, o sea, dos, sí, dos láminas. Y como se pueden dar cuenta, las dos láminas representan un paisaje, ¿ya?, y otro paisaje, y esos están hechos solamente con puntitos. Solamente con puntos, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar para poder lograr el objetivo de hoy día? Vamos a observar el power, este power que yo le envié. Lo van a observar, lo van a comentar, van a analizar ya qué es lo que es el punto, ¿cierto?, etc., etc. Van a recopilar los materiales, que en este caso van a utilizar lápiz grafito, lápiz colores y hoja de blog. Tal vez la coma para ahorrar algo, pero lo veo muy difícil, ¿cierto? Van a pintar con lápiz grafito, aplicando la técnica del puntillismo, la ficha número uno, que les presento más adelante. Las dos que están ahí, estas fichas que están ahí, son solamente láminas de ejemplo, ¿ya? Una de la naturaleza, que es un paisaje, y la otra de un animal. Esas dos están hechas con la técnica del puntillismo. Una con lápiz grafito y la otra con lápices de colores, ¿ya? Y en la ficha número dos, van a pintar, aplicando la misma técnica del puntillismo, van a pintarla con lápices de colores, ¿ya? Por lo tanto, la lámina uno con lápiz grafito, esa, lámina uno con lápiz grafito, y la lámina dos, ¿ya? Con lápices de colores. No olviden que estamos hablando de puntillismo. Pueden ser puntitos chicos, más grandes. Ustedes le van dando la forma a la ficha que yo le he dado. Lo importante es que quede completa, ¿ya? Como los ejemplos que aparecen en este Power. ¿Qué les parece la actividad? Muy entretenida, ¿ya? Y una vez que la tengan finalizada, terminaron esta obra de arte, que no me cabe duda que sí va a ser una obra de arte, y van a sacarle una fotito, y me la van a enviar a mi correo, ¿ya? Los que no tengan internet van a enviar el correo, la tienen que enviar al colegio para poder revisarla, ir retroalimentando, ¿no es cierto?, esta técnica del puntillismo. Así que chicos, ha sido un placer haberme comunicado con ustedes, les envío un abrazo virtual, y espero verlos muy pronto. Mucho éxito.